Distance Abarte en verdad hasta el Ghost, el Ghost puede generar a la reina de la zona Ghost a los... Si, el Ghost genera a la zona Si, Ivo Tengo una corona yo Tengo una corona yo Tengo una corona yo Oh, pequeño moradín Buscar corazones, porfa, para ponerme mi arco nuevo Oye, pero el arco que bota el LK no te sirve, eh? Eh, es una ballesta Ah, una ballesta, ah, dale Mucho arco barro esa wea Si, Ivo Si, Ivo la arco el narco de Ehhh Mago cabro, Mago, Mago, Mago Mago, Mago, Mago Puro wea la de los hackers, ¿ah? Jajajaja Mago cabro, lo mago Oh, casi le pego moradín loco Puta de nosas, me caerá con su carita en play Solo, no Que mentirosa este mal negre pegada ¿Qué vas a decir? Vamos, todos van a matar a Murali Lo mueren Pero el de la... yo cuando jugaba el alien El de la... casi murió Ese diabla No ¿Vos traidor o no? Mago, Mago Maguito, Maguito, Maguito Está ante el de los bolinos, cabrón El Maguito explosivo El Maguito El Maguito Ahora lo bueno de aquí, eh Por lo menos, que cuando... Se termina el try y está ahí adentro barco Te traslada, o Y bueno, antes te morías En cambio el tarrego, no Si no te pasaba ahí bien, te morías Acá también, pues ahora vamos Y el barco se caía y tú te caía ahí con el barco No Mira, trae la chistosa a la weá, weón Era como, weones salten Y no... y saltaban malo, no alcanzaban a saltar Y se morían, weón Oh, weón, cuando la weá cae en 2% y aparecía Mago Tenían que devolverse todo No se iba Y ahí tenían que parar los DPS Los cañones, todas las tonteras Era una japa como weón Trara, igual la chistosa cuando la gente pasaba de barco Bueno, igual Después tenías que ponerte a esperarlo Y tenían que Relogear rápido, porque si no Se perdía el luz, po Porque el barco se caía Oh, chiquillo, ahora la va Si te citaba a tocar el cañón Lobo, ahí me falta, ahí me falta Core main por perro Prioridad core main por perro Prioridad officer Prioridad core main Si, Ivo Vete en la weá Nah, no lo tení, weón Esta lo tengo, si weón me lo ganaste la otra vez, weón Oh, que asco Oh, oh Me lo ganaste por poco, si weón Si weón Mete a weón, después de darle el mal A ver Si, Ivo Yo creo que es que me va haciendo la tirada Por si va a eso, hay que ver la visita Si, Ivo Digo Digo que el Benji es tres le voy Ya que lo vemos Ah, ya Ya, que, que pasó Ah No se ve Ah, chucha, le pegaron a Muradin Oh, Dios mío, viene por mí Oh, Jesucristo, oh, Jesucristo ¿Quién fue? Fue el Benji, pero no voy a decir No voy a decir nada No voy a decir nada Mira el Benji No voy a decir nada, pero voy a esperar What? ¿Suió? Fue el Benji, entonces, si weón Fue el Benji, pobre Digo que lo dejan de la nueva adelante, eh ¿A dónde? Oye, que cacha, cacha, no Ay, que cacha, cacha Me caí Se caí, se cayó Ah, te bañaste Jajajajajaja Es un chiste delante A, ah, te bañaste A, ah, te bañaste Un coño, ni un coño, ni un coño Pinche cabrón, güey, ya Tomo yo, lo tomo yo, estoy delante Está en quebranza, así que lo tomo yo Saler, saler, no voy a venir No voy a venir Ya voy, por favor ¿Está curiosa? Oh, te va añar Tengo una caída de Edgar Mago, va a llenar el mago La guada, la guada de mis hijos La caída del culio viejo Me quedo culiao, wey, no, wey Es... tu tiempo Esa guada si queda vieja, es añeja, wey Si, wey Es re añejo, wey Y quien se acuerda de que... No wey ¿Mida te su? No, ¿Mida te su? ¿Cuál es ese, wey? ¿Se te pierdió que se toque a youtube por loco? Ah, lo leí Porque tiene ese tipo que no tenía intermedio Ah, lo leí, cabrón Co, pedrece el amor, la wey Lo de este, al amor para wey Ya, cabrón Se me acusaba, wey ¡Mara en el lugar hasta que llegue el sertón! Gracias.